El Positiva Festival surge de la necesidad por ahí o de ver que no había un festival de cultura independiente, de música, que no sea folclore o que no sean los festivales de los pueblos que conocemos y que se hacen año tras año. Otro tipo de festival, otro tipo de evento, anexar un poco a las ferias de diseño que ya venía haciendo hace bastante tiempo, otras actividades para que sea un evento más multidisciplinario, más global. Para eso un poco surgió la idea de hacer el Positiva Festival. Ya pasó la primera fecha, el fin de semana pasado, tocó Madriana Paraguay, que es una artista de Mendoza, muy reconocida, que está comenzando también sus pasos a nivel nacional. Y en cuanto al festival, la verdad que estuvo súper, porque fueron más de 800 personas durante los dos días, durante el sábado y el domingo. Así que estamos súper contentos y entusiasmados con lo que va a ser el segundo, que va a ser este sábado, 23, con la presencia estelar de Leo García, tocando para todos nosotros, con entrada libre y gratuita, aunque solidaria. Porque lo que estamos solicitando a quien pueda y quiera es colaboración para Funisa, con ropita de bebé en buen estado, o artículos de higiene personal como desodorante, cepillo de dientes, pasta dental, jabón, etc. Esa es un poco una pequeña parte de lo que es el Positiva Festival, no solamente shows y ferias de diseño, sino también hay actividades, un espacio de zumba fitness, clases de coctelería, vamos a tener un espacio arti para grandes y para chicos, y el patio gourmet de Luna Maquina, que siempre se destaca por riquísimas comidas y cervezas artesanales. En fin, la idea es un poco que sea bien familiar para todo el mundo, para todo el público. Así que nos esperamos este fin de semana con la segunda edición del Positiva Festival.